Vale chicos, se me había olvidado darle a grabar, así que el combate está empezado, pero acaba de empezar, llevamos 10 segundos ¡Wow! Estoy recibiendo una buena putiza por parte de Imeos, vamos a jugar contra Imeos Uno de mis jugadores favoritos también, es un jugador que me gusta muchísimo, su playstyle Y oye, me lo he encontrado, quería grabar combates con el Freezer, que me lo pedí mucho Y digo, bueno, pues vamos a grabar unos combatitos, y fijaos, quien está aquí, toma un poco de disco, toma un poco de zoneo, toma esta Así que let's go amigos, vamos allá, vamos a ver que tal se nos da contra el señor Imeos, un jugador bastante top de los europeos Que además ahora está con el 16, se ha quitado la Kefla, wow, vaya cazada Me está poniendo, me está poniendo fresco eh, se ha quitado la Kefla por el 16, lleva ya tiempo eh, con el 16, lleva como un mes o un mes y pico Ay Dios, pero mira ese Majin Buu, es más, para mí Imeos es el mejor Majin Buu, vale Es el mejor Majin Buu, no hay duda, lo he dicho un montón de veces, lo vuelvo a decir Vale Vale No llegaba No llegaba Woo, ese reflet te va a costar caro Imeos Te va a costar caro Pam, pam, pam Ok No hay 50-50, estoy muy alejado Muy alejado de la esquina Pero Vale 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 Ok Entiendo Entiendo perfectamente lo que ha pasado ahí El miedo que se le tiene al Yanemba cuando está encima Porque puede venir el grab, puede venir mil cosas Buen grab Ay Dios Uy, se quedó corto Ay no Me lo mata Au, wow ¿Eso se puede hacer? Sí, me lo ha matado No sabía que se podía hacer tan lejos con el 16 No sé Vale, gordo, que te aproveche Espero que te indigestes Ok, vamos allá chicos Vale Cuidado Con ese gordo, con ese Majin Bull Ok Vale, esquina Ahí está, voy a sacar el Freezer Disco Uh, wow No Te gusta el Reflet, eh Ajá Te gustaba el Reflet, eh Al Freezer Tener cuidado, amigo Vamos a ver Set 16 Topillo Ah, he tropeado A ver, es normal, vale Que he tropeado con el Freezer Esto no lo he tropeado Ni lo voy a tropear Espero Es normal, vale Unos fallitos Ok No sé si lo mato, eh Creo que sí Sí Sí, sí, sí Maravilloso Espectacular Bueno Ok Ok La primera para mí Imposible Imposible Te voy a demostrar Que lo imposible Es posible Buena cazada Me ha pillado bien Buenísima Joder Este tío tipo Joder Como Madre de Dios Como timiza al gordo Como timiza Al gordo Qué maravilla Vale Me puedo ir Gracias Muchas gracias Muy amable Ahí está El Freezer O sea, mi Freezer Es el arma secreta Es mi arma secreta Porque hay mucha gente Que no se lo conoce bien Y todo eso Es mi arma secreta Y al gordo este Te lo mato Este gordo Se va al hoyo ¡Upa! Ahí está Majin Buu Para la próxima Ok Buena Buena cazada Eso Eso es nuevo Eso es nuevo Wow Mierda Eso es nuevo Eso de los puños A mid screen Y luego los grab Claro, ahora imagino Que porque sale antes O yo no me acuerdo Si se podía hacer antes No me acuerdo No me acuerdo Yo creo que no Yo creo que no se podía No No me vas a hacer El 50-50 Toma Baiteo Ah, no entra Oh shit Oh, buenísima Y más de suyo Ok Que buena Que buena Que buenísima Que buenísima Vale Esto idone Me ha matado el Freezer Igualito Él tiene Sparking Tener cuidado Tiene Sparking Me casó Buenísima Joder Como lleva el 16 ya Si señor Vale Te querías escapar Mala idea Venga Situación caliente Lo voy por lo menos Forzarlo a tirar el Sparking Lo vas a tirar, ¿verdad? Vale Que buena ¿Qué? ¿Qué era eso? Vale Vale Mi madre Eso ha sido bonito Dentro de Ha sido bonito Ahí La verdad es que ahí Me ha arricado bastante Me hubiera podido meter un 2H Pero bueno Me la ha jugado, gente Me la ha jugado Vuelta a empezar Adivinó Adivinó Dios Oh my god Yes Ok Muy buena, ¿eh? Muy buena No, la Kefla todavía Toma Vaya Vaya Con que empezando Con el Grab X ¿Eh? Vaya Bueno, mira quién está aquí Vale El aire-aire, amigo El aire-aire Magican S ¡Vamos! Chicos No puede salir de la esquina Como salga de la esquina Me mata, ¿eh? No puede salir de aquí Este pinche vato ¡Woo! No saliste El Enti Low Tremendo Vale Venga Me voy a echar una más Me voy a echar una más Let's go Vale Go, go Ok Se escapó No pasa nada El aire-aire De nuevo Te vas a ir para la esquina Buen corner Te vas a cubrir Venga Que tú estás acostumbrado a jugar contra el Popo Ajá Vale Oh my god Mucho me estaba cubriendo, ¿eh? Me he cubierto ahí como Me he cubierto ahí como ¡Jesucristo! Pero había mucha porquería Vale Ahí está Uy ¿Qué ha hecho? Ay Creo que Creo que ha hecho el portal El 22S Creo que ha hecho Y no lo ha salido Uy Uy Amigo Golden Freezer Está muerto, ¿eh? Pom, pom, pom Pom, pom, pom Pom, pom, pom ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira esos loops! ¡Se murió! Sin Sparking, ¿eh? ¿Está muerto? Ay, no Espérate Un pixel ¡Ah! Un pixel No pasa nada Mira, cambia 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 Gracias Tremendo Tremendo Que igual Ha sido un top, ¿eh? Que me da igual No, allí no lo ha matado Me da igual Me da igual Es un top ¿Por qué hay gym? Porque yo lo digo Ahí está ¿Quién lo ha hecho? ¿Yo o no? Pues ya está Ahora sí Toma Joder Vaya con vaso Vaya con vaso Oye Tú ven aquí Que voy a Que voy a terminar La tarea de antes Voy a terminar La tarea de antes Ahí está Vamos 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 Señor Sí, señor Ok Ojo, ¿eh? Vamos a estar gordo Este aquí Vamos, gordo de chicle Ven aquí ¿Dónde vas? Puletazo, ¿eh? Venga, ven Un poquito de zoneo Ven aquí Vale, buena Go, go Vale, nivel 3 Ojo, ¿eh? Que me la puede liar todavía Todavía no puedo cantar victoria Es el señor Imeos con Majin Buu Ay, no Uf Se me acabó la gasolina Toma Vale 5 barras Vamos a hacerle El máximo damage Disco Buena Qué buena esa Joder Buenísima Vamos, lorzas Vamos Joder, hermano Es que no te lo vas a cubrir Es que no te lo vas a cubrir Ya te lo digo yo Que no te lo vas a cubrir No se lo va a cubrir nadie Buena Buen Dragon Rush Muy bueno Joder Me está poniendo nervioso, ¿eh? ¿Vale? Ahí está Pues no haber fallado Él estaba Estaba nervioso Estaba jugando contra su youtuber favorito Gente Reventad el botón de like Chicos Espero que hayáis disfrutado Un abrazo GG Simeos ¡Así más, las seis! Así que se va a dejar Gracias por ver el video.